¡Suscríbete al canal! ¡Talys! Oye tú, campesino ¿Tienes pensado vivir en nuestro hermoso pueblo? Pues entonces si desde ahora serás mi criado Entendido Si no haces lo que te digo Se lo diré a mi papá, él es al alcalde y se encargará de ti, campesino ¿Sabes lo que te voy a hacer, maldito niño? Te voy a saltar en la puta cabeza Jódete Jódete, niño, jódete, jódete, jódete Y así, y ya, y nos vamos A ver si hay guis ¿Qué es la moneda? Nos han dado vida, no lo queremos para nada Aquí tenemos la iglesia, vamos a ir a hablar con el de la iglesia A ver si podemos Hostia, se ha tardado mucho en cargar No, se ha tardado Este es el Chepas Que casualmente es un hombre chepudo y se llama Chepas Igual es gracioso Hola Chepas No, es al revés, es Cefas Cefami es el Chepas Está guay, ¿verdad? Sí, eres la puta hostia Chepas Quiero pensar que mi cementerio es una representación del cielo aquí abajo Este lugar es tan hermoso para el cuerpo como el cielo lo es para el alma Muy bien Chepas, nos veremos Tengo que ir hacia el este para encontrar esa... Esa mansión, la mansión de Tarn Y aquí nos vamos a encontrar nuestro primer enemigo Que es bastante cáncer y sida Y es bastante sencillo, no tiene nada Uy, me ha dado 5 gills Aquí después estos serán portales que nos llevarán a sitios Estas abejas se podían matar Vuelen de un golpe de la espada más mierda Ni siquiera es una espada, es una daga Había que ir hacia el este, pero no recuerdo cuánto hacia el este Colegas Oye, que esté fuera Esta era la casa del pescador Que aquí esto servía para algo, yo no me acuerdo para qué Un molino de agua Wow Se podía poner en marcha Tampoco me acuerdo cómo A ver si hay alguien Hola Y coges esas cosas de allí Pero no tenemos el artefacto para ponerlo en marcha Pero Pero Si no recuerdo mal, podía venir por aquí atrás En un tropezón No puedo bordear por ahí Oh yeah ¿Y aquí qué hay? Veréis que no habrá nada Aún no podré venir aquí a hacer nada Ah, pues sí Río subterráneo Y cogemos esto Unas hierbas medicinales Y ponía Obtención Hierbas Dos puntos Obtención Pues nos las podemos poner ¿Qué os parece? Nos vamos a poner en el inventario Bien Y ahí está Le haceremos de objeto Ahora cuando nos hagan daño Le doy a no sé qué botonera Y se usa Es el círculo Obviamente tengo la vida al máximo Así que no No cuela Aquí está Esta es la masión de Tav Si no recuerdo mal Le echamos un vistazo a eso Y lo vemos Colegas Esto es la mansión de Tarn Lelo Casa de Tarn Peligro No entrar Pues yo no le hago caso A los putos carteles Y voy a entrar Oh, Dios mío Unos moogs Y me pegan Pero no me quitan vida Son unos putos monos Se llaman moogs Y nos van a dar bastante por culo A lo largo de nuestra aventura Casa de Tarn Esto ya va automático Que musicote Es que lo peta la música Hombre, menzas Los que mantengan intactas Sus facultades mentales Seguirán mis sabios consejos Y nos acercarán ¿En serio, tío? ¿Qué miedo? ¿Para eso apareces? ¿Para decirnos mierda? Y ahora aparecen los moogs Que ya son un rival más duro Que las putas babosas A las que nos hemos enfrentado Pero se ha esquivado Hostia, usted ya no lo ves Y alguno ha muerto Ese también Mira, tenemos vida ahí Ya Me han dado mucha vida Y poco dinero Darme dinero Más monos Y ahora se abre el puzzle Primero había que entrar En la puerta del centro Si no recuerdo mal Había que matar a estos moogs Madre mía Con los moogs Estoy un poco verde aún En el control Después ya mejorará Por un momento Es que me Me es como un poco ortopédico Demás Venga aquí, coño Y ahora aquí había Una llave obtención ¿Verdad? O un tónico obtención Es un tónico Tónico fuerza obtención Eso básicamente no es la vida Ahora habría que entrar Por la otra ¿Qué más? Oh, una palanca Qué puzzles tan complejos Entramos Otro puzzle Que básicamente consiste En matar a estos Estos complicados Me ha dado kill Esto esquila por ellos Y ahora aquí hay que ir corriendo Porque esas piedras nos caen Bien, aquí hay que darle Esto es el primer puzzle del juego Hay que darle primero a esta palanca Porque si le dices Cada dos Si le das primero a esta Se abre el puente Y luego no puedes pasar Entonces Hay que darle primero a aquella De los complejos Vamos a aplicar un poco Para que no caiga Y cogemos esto Que serán hierbas medicinales Obtención Bueno, hierbas obtención Y podemos ir corriendo A toda la pastilla Porque eso no es mal Bien Siguiente puzzle Básicamente es de estas cosas Que hay que mantener pulsadas Con presión De estos botones Mantienes con el Barril Y ya puedes pasar Aquí ahora Va a haber cuatro botones Y va a haber que Matar a los cuatro botones Hay que tener cuidado Porque si te dan Mientras tienes Mientras tienes Uno de los barriles Se rompe Tenemos que salir De la habitación Y no voy a entrar Por eso Ahí está ese pasillo Entre medias Que te carga la pantalla Para ver Por si te pasa Que no tengas que ir Hasta quinto botones De momento son cinco golpes Y por cada arma Lo reducías Si no recuerdo mal Como es un duarma Ya solo duraban tres Con el mejor arma Pues puede tu golpe No voy a hacer el juego Cien por ciento Por si os lo preguntáis Simplemente haremos una Run Me va a caer lo otro encima Me va a hacer daño Hierbas obtención Corre Y aquí que hay Aquí hay llave obtención ¿No? Alcón dorado Obtención Consiguiendo todos los Alcones dorados No me acuerdo que te daban Pero algo útil Tiro, tiro Aquí hay que hacer Un salto perfecto Aquí va Niquelado Llegamos a eso Y podemos subir Sin necesidad de Pues escribamos esto Sin necesidad de pelear Y ahora no recuerdo Cual era la salida Bueno También es Creo que era aquella Porque me suena De darle tres veces Vale, correcto Creo que he acertado Voy a quedarle Simplemente Correcto Cuidado Hay que sacar estas cosas Uy, 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 uy Creo que ahí Sí que había Una llave obtención Mierda Iba tan rápido Que no la he podido ver Aquí está Llave obtención Y ahora Y ahora Y aquí Tónico obtención Acoso de vida Y cambiaba la música Y ahora tenemos Un punto de vida más Por el cántaro de vida Obtención Wow Tenemos once de vida Y ahora con esta llave Se abría aquí arriba algo ¿Verdad? No recuerdo Qué lado era Si era este O era el otro Creo que era el otro Me he metido Porque no era Correctísimo Pero bueno Tenemos este cofre aquí Lo podemos abrir Y nos hagamos Una hierba Subtención Pero aquí hay Que no se les ve No se os ve No se os ve ni nada Venga salta Que lo estás deseando Que hace un saludo de mono De mí Y aquí tenemos El famoso libro Que está puesto En un plato Donde se cocina ¿Sabes? El libro de Elna Y tenemos dos cofres ahí atrás Que vamos a coger Por supuesto A ver Creo que uno eran Gills Y hierba Y este de al lado Gills ¿Verdad? Dame ahí unos Gills No, esto no Ahí está 30 Gills Gilders Obtención Yo les llamaré Gills Hola Melzas Soy Melzas Gobernante de esta Desdichada tierra Los tontos que se entrometen En mis asuntos Sufrirán el castigo supremo Y se va Y no te dice Y te dice eso Yo te quedas en plan What the fuck Veis, empieza a girar Para todos lados Y ahora hay que volver Creo que los Moogs Volvían a estar, ¿verdad? Correcto Putos Moogs Creo que puedo pasar corriendo Correcto también Los Moogs Paso de vosotros Como de la mierda Porque en este juego No hay niveles Como en prácticamente Ningún Cell Prácticamente o en ninguno Ahora no estoy seguro Bien, y ahora Lo que tenemos que hacer Es volver al pueblo Hemos triunfado Creo que había un camino Por aquí Por la izquierda Bueno, aquí tienes que usar La bala de fuego Para romper eso En el momento no la tenemos Así que rompemos Y quería Pues no coger el mismo camino Para que vierais Más recorrido Pero Empiezo a dudar Que haya Aquí no me acuerdo Esto se cogía Dando toda la vuelta Por aquí ¿No? Por aquí Vale, por aquí no se puede venir Por ahí Cogías luego esas cosas Pero no podemos Porque necesitamos la maza Y ahora no la tenemos Bueno, no era una maza No sé cómo se llaman Esas cosas Cuando la consiga Pues ya lo sabremos Que música tan parecida A la del Celta Está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya hemos vuelto Lo que no me acuerdo Ah no Había que ir directamente A hablar con Wendel O el viejo Vamos Porque ya está Todo Dios allí esperando ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tirirín! ¡Tiririrín! 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 ¡Va, ya me va automático! ¡Wendel! ¡Argh! ¡Ayuda! 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 ¡Bergus! Joder, qué nombre tiene la gente aquí. ¡Bua! ¡Oh, abuelo! ¡Si mueres yo también moriré! ¡Nestus! ¡Septimus, por favor! ¡Ayuda a mi abuelo! ¡Eres el único que puede salvarle! Rumi Rumi es la tía, esa sí que le daba A pesar de haber rezado en la ermita de Magiskar, nada ha cambiado No puedo creer que todas mis plegarias fueran en vano A lo mejor no fui lo bastante sincero Coño, ¿será un hombre? Alondra, has vuelto Y te has traído un libro ¡Wow! ¡Toma un libro! Septimus ha recibido un gran libro Madre mía Ya veo, Alondra Eres del clan de Elna Los trotasueños Tienes el poder de introducirte en los sueños de los demás Y cambiar su destino Esto lo sabes porque sí, vamos Puedes utilizar este poder para salvar a Wendel de la pesadilla que lo inhabilita Debes dirigirte a él de inmediato Seguiré leyendo mientras intentas introducirte en su sueño para ayudarme Ahora le mete la mano en el culo y entramos ¿Estás listo, Alondra? Coge con delicadeza la muñeca de Wendel Eso es Ahora concéntrate Intenta sentir el latido de su corazón con la yema de tus dedos Escucha su respiración, Alondra Intenta respirar al mismo tiempo que él Respira, Respira Dentro, Fuera Dentro, Fuera Dentro, Fuera Dentro, Fuera Dentro, Fuera Y entramos ¿No notas, Alondra? ¿Estás preparado para dar el salto? Sí Y ahora estamos en las pesadillas Y nos ponen un musicote donde escuchan gritos Sueño de Wendel Yeah Y en estos sueños te he pervertido Yo pondría algunas mujeres Bien, esto está lleno de puzles Ayuda, que alguien me ayude Empezamos a mirar para todos los lados como un imbécil Pero no en los 360 grados Solo podemos mirar en 90 grados en 90 grados Hola, Wendel ¿Qué te cuentas? ¿No te puedes defender de esa mierda de bichos que no valen para nada? ¡Oh, Dios mío! Lo acorralan ¡Oh, y que alguien me acuda! Por favor, que alguien me acuda No sé si está bien expresado eso ¡Que alguien me ayude! ¡Quién sea! Ya voy, viejo Con la barba violeta Tienes la barba al mismo color que los bichos Con esto hacemos que se muevan los cacharros estes Podemos continuar Y bueno, los sueños se acostumbran a ser... Pues eso Sitios donde está todo lleno de puzles Aquí podías hacer el amago ese Creo que aquí había un objeto ¿O no? ¿Qué hay aquí? ¿O unas hierbas dos puntos obtención? Vale, por aquí no es ¿Qué hay que hacer ahora? Pues no me acuerdo ¡Pues putos puzles! ¡Este mazo, eh! Vale, era bastante evidente Que habría que venir por aquí ¡Pum! 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 No me acuerdo si había que darle primero a eso. Por ahí hay otra palanca. Coño. Ah, vale. Estamos en una escena. Y ahora me parecen enemigos. ¡Guau! Son muchos de estos que no valen para nada. No sé qué hacer. Hostia, me ha dado, ¿eh? Me ha dado. Me ha dado estas mierdas que no valen para nada. Que además, mira, les doy un zon ahí. Les pego un zonal. Me he comido dos hostias de esta mierda. Se nota que estoy bastante desentrenado. Venga, moriros ya. Coño. Madre mía, si me pongo ahora contra los hostias difíciles, lo pongo. Esto es justos maduras. Bien, bien. Andarme aquí. Por aquí había que coger el camino correcto. O se liaba. Ahora era hacia abajo. ¿Y ahora había que seguir hacia abajo? No. Era por arriba. Por aquí. Ahora por arriba. Y ahora había que seguir por arriba. No, incorrecto. Ahora era por el de abajo. Puddes. Y ahora... Voy a fallar. ¿No? Oh, gracias a los dioses, por fin has llegado. ¿Quién eres tú? Alundra, eh. Dime, ¿has venido a librarme de esta horrible pesadilla? Sí, ese es el plan. Ya sé, fusionan y se convierten en un boss ultra mega poderoso. El boss de los inútiles. Y el primer boss del juego. Una super gelatina. Que se hacía durante unos segundos invulnerable. Y tenías que andar así... Medio esquivándolo, mientras es invulnerable. Musicote de bosses. Wendel, estás aquí dando un poco por culo. Y la atraviesa al gelatina, al Wendel. No pasa nada. Venga, hombre. Muérete ya. Joder, mucho está durando esta mierda, ¿no? Muérete ya, coñe. En verdad se tiene que dividir. Diviédete ya, hombre. Lo estás deseando. Ahí le da... Ahí ha apurado mucho, eh. Se le ha quitado justito la invulnerabilidad. Ahí estamos. Y ahora, pues más de lo mismo. Y se hacen invulnerables también. Lo cual, pues, lo complica un poco. Aunque ahora ya no van a por ti, como tal. Ahora empiezan a dar vueltas por ahí, como el que se dice. Todo sin fallo. Tía, tía, tía. Mi habilidad como espada ching. Debería... En verdad... Para que esto fuese difícil, deberían ir todas a por ti e intentar emboscarte o algo. Porque si no, esto es muy sencillo. Hay alguna... Creo que hay una que ha de estar a punto de dividirse, que es esta de aquí arriba. Hostia, madre. Yo que quería hacerlo perfecto. Esa... Esa creo que es la super pastilla. Madre mía, tiene un montonazo de vida, eh. Qué poses tan complicados. Ahí, ahí, ¿veis? En ese momento que me han hecho con... Como que me han... Me querían... Rodear. Ya está, ya se ha adquirido. Me han puesto las cargas. Y antes solo eran... Eran seis o cinco o algo así, eh. Se han convertido en veinte. Descompensa juntarse, eh. Es un método de reproducción bastante eficaz. Juntarse todos en uno y salen el... Pues un montonillo más. Salen el triple, ¿veis? Les voy dando un poquito. Cuidado. Les voy dando un poquito a todos. Ya que este es el mío. Ahora, ya solo queda la mugre. La mugrosidad. Madre mía. Estos, en cambio, sí que te intentan rodear. Les vuelve la inteligencia. Cuando están en su pase mediana, es un índice. Pero aquí les vuelve la inteligencia. A medias, porque los otros se alejan. Algunos después. Y ahora este mata a Wendel. Y ya está. El gelatinoide ha sido derrotado. Bastante easy, la verdad ¿Qué, Wendell? ¿Nos piramos? ¡Uf! ¡Truenos! Ha sido el mejor manejo de espada que he visto Gracias, no es una espada, es una laga Y se pira, y lo hemos salvado Oh, yeah Y aquí nos quedamos, mirando otra vez cada 90 grados ¿Dónde está hoy? ¿Cómo puedo salir? ¿Alúndra, me oyes? Soy yo, Septimus Wendell ha dejado estar tenso y ya no se queja Es más, parece que sonríe No sé qué has hecho, pero la pesadilla se ha terminado ¿Y nos vamos? ¡Qué tensión! ¿Has vuelto? ¿Ha sido tan extraño? Cuando entraste en el sueño de Wendell, tu cuerpo flaqueó Si no te hubieras sujetado, seguro que te hubieras caído al suelo Cuando saliste del sueño, tu cuerpo empezó a reanimarse Era para verlo No hay motivo para preocuparse, meade Parece que va a ser la norma cuando entre en los sueños de los demás Entiendo lo que dices, pero aún me sigue estremeciendo Estoy agradecido, pero no tiene que gustarme ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Qué diablos está pasando? Cuéntame cómo te has puesto esa barba violeta, viejo ¡Abuelo! ¡Te has despertado! ¡Yahoo! ¿Puede alguien explicarme qué demonios estoy haciendo en la cama a estas horas? ¡No te acuerdas padre! ¡Has estado durmiendo durante los últimos tres días sumido en una terrible pesadilla! Pero ahora ya estás bien, te has despertado y lo que es más importante, ¡estás vivo! Ahora lo recuerdo Era perseguido por una horrible y malvada criatura ¡El mismo diablo! ¡Wow! ¡Sí! ¡El mismo diablo! No importaba dónde me escondiera en ese terrible mundo, la bestia me encontraba Al final me caí al suelo, agotado para continuar esa farsa cruel Cuando ya estaba encarando mi destino final Vi la cara gloriosa de Alundra y mi salvación ¡El abuelo sabe el nombre de Alundra! ¡Wow! No lo habría sabido si Alundra no se hubiera metido realmente en su sueño ¡Joder! ¿Auncitas más pruebas imbécil? ¿Cómo puede ser eso? ¡Y aún se lo pregunta! Y ahí está Giles, maquinando ¡Giles pollas! ¿Qué te pasa? ¿Wendel ha sobrevivido? Alabemos a los dioses Que me cuentan esas magníficas noticias al canciller Ronan de inmediato Corre, corre Giles, maquina, maquina Bueno Alundra, creo que es hora de que dejemos solo a Wendel Necesita descansar Vamos, vuelve conmigo a casa y te explicaré tus poderes en un detalle Mientras estabas fuera descubrí algunas cosas fascinantes de tu poder Y allá que vamos Séptimus, Alundra Gracias por salvar al abuelo De nada, imbéciles Nos vamos Y me... bueno, ya va automáticamente Ahora se medio chocaba con el barril, creo ¡Hola, Alundra! ¡Hola, Giles pollas! ¡Has vuelto! El canciller Ronan ha solicitado una audiencia contigo y me envió para buscarte, Alundra Y si no me da la gana, si puedes venir conmigo al santuario para verme Estoy seguro que te lo agradecerá enormemente Hmm, que Ronan desea hablar contigo, eso es muy extraño, parece mejor Pero mejor comprueba lo que quiere Estoy seguro de que le encantará saber que Wendel está muy bien Te diré una cosa, Alundra Después de hablar con él, vuelve a encontrarte conmigo en mi casa Y discutiremos tus poderes largamente Muchas ganas tiene, Septimus, de que vuelva Soy un tío, ¿lo sabías? ¡No, no quiero seguirte! Me veo obligado Que te den Giles Que me caes mal ¿Por qué te mojas los pies? Por aquí Se moja los pies ahí En el... En el lago ese En el pantano ¿Y pa' dentro qué vamos? Automáticamente ya va solo esto Estamos en medio de una Cutscene O cinemática Mola como andamos, ¿eh? ¿Con una chulería? Sí, lo sé Alundra Wendel ha sobrevivido Los dioses le ofrecieron la salvación de su alma No, más bien los he salvado yo Lecemos a los dioses y dímosle las gracias por su... Inmerecida violencia No me sale de... No tienes ningún respeto por los poderes de la salvación ¡De rodillas! Lecemos a los dioses y dímosle las gracias por su inmerecido favor Que nos han otorgado Joder Pues venga ¿Ves? Los dioses existen Existen en los corazones Y en las mentes de los que rezan por su fin Y ya está Y para eso quería verme Para eso quería verme Para eso me ha hecho venir hasta aquí Para obligarme a rezar ¡Qué hijo de puta! Ahora estás con nosotros, mi amigo Deberás ser solo como nosotros Ni mejor ni peor Voy a intentar rezar A ver si... Si tengo que hacer algo más aquí No Entonces nos piamos Para eso me ha hecho venir el cabrón ¿Sabes? Para rezar Hola, Chepas ¿Qué te cuentas? ¿Sigues contándome lo mismo? Contigo me gusta hablar ¿Has visto a uno de los monos blancos? Sí, los nubes Cuéntaselo a Klein Siempre está buscando una excusa para cazar y matar algo Pues bueno, vamos a ver a Klein ¡Oy! ¡Qué ostión! Klein está en la casa de abajo de todo a la derecha Si no recuerdo mal Espero que no... Vale, no me obligan a ir a ver a Septibus Está por aquí el Klein ¡Hombre! ¡Yuri! ¿Qué? ¿Que has sido atacado por los monos blancos? ¿Dónde? La casa de Tarn Suena como a los murros Barra baja Pero esas fieras bestias Viven en un tenebroso bosque lejano Situado al noroeste Todos los monstruos peligrosos acechando No me atreparían Sin las hierbas Aquí siempre acostumbro a venir Mira, está la casa del tío ese ¿O era la de abajo? Ahora ya no tengo mis dudas ¡Uh! Aquí hay mujercitas Aquí está la... La poseída por el diablo Tuve un sueño, Londra Vi que las tinieblas intentaban meterse en tu corazón Sin embargo, vi que también resistías ¡Hombre! Sierra Joder, qué nombres Civil ha tenido más sueños en los últimos días De lo que pueda recordar Un horrible presentimiento Algo terrible va a ocurrir Que he llegado yo Y le voy a hacer tras tras Bueno, vamos a ver al cazador Vamos a pegar unos guilds Oh, no hay nada Qué mal Era esta, la casa del cazador Ah, está cerrada Dicen que venga aquí a ver al tío este Y no está Fuera la de más abajo A ver Está cerrada Qué mal Fuera esta de aquí abajo También está... Aquí está el cazador Hola, Klein ¿Qué monos blancos fantasmales te han asaltado en la casa de Tarn? Aunque pueda parecer un ataque planeado Creo que fue algo más Estaban defendiendo su territorio por puro instinto Lo apostarían Y ya está Ya no dicen nada más Esta casa... ¿De quién era? Coño, he venido pa' aquí directamente... Oh, y cinemática ¿Qué hace? Ah, está durmiendo Nadia Uh, aprovechémonos de ella Hostia puta Sabía que debía haber tomado esa otra taza de café Es la tercera mesa esta semana Joder, la virgen Mira Nadia, estás bien Ten cuidado con las astillas, querida Prepararé un café Oh, mi preciosa hija ¿Qué vamos a hacer? Claro, no quieren que duerma No quieren que duerma Pa' que no coja pesadillas Oh, geniecillo Cada vez que me voy a dormir Algo explota Y no puedo dormir Lo que me pone de muy mal humor Te vas a... Oye, que... No sé ¿Por qué le ha ocurrido esto a mi única hija? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a tu abonorra también le daba Voy buscando chochetes por ahí Gallinas, lo típico De los celdas, ¿verdad? ¿Aquí estaba la divina? No No, no está la divina Aquí hay otro viejo Y este tío ¡Bonaire! Guau, tienes unas orejas élficas Un poco extrañas ¿Por qué los chavales Son tan entrometidos? En comparación Sara es... Olvídalo, tío ¿Quién es Sara? No nos hemos encontrado Con nadie que para Sara Hola, viejo Fineas Le sigo diciendo a Bonaire Que encuentre una chica bonita Y se case Pero creo que tendré Que usar alguna excusa Quítame la excusa De los nievecitos Y me moriré Qué viejo ahí Cuánta gente en este pueblo Había nada más Nos queda esta casa por entrar Y la de la divina Que en algún lado estará ¿Quién eres? Lutas Que Wendell se ha curado Que hombre tan afortunado Estoy seguro de que se habrá dado cuenta De lo cerca que está de la muerte Que estaba, ¿no? Que está, no Fine ¿Estás loco? Irá la vieja y espeluznante Casa de Tartu solo Solo eres un niño No le voy a decir a Jess Lo que has hecho O tendrás problemas con él Guau, me da miedo Jess Ya tendré problemas con él Como si fuese mi padre O como si tuviese que darle explicaciones A alguien Qué hijo de puta son Esta sí que es la divina Que no vamos a entrar de momento Porque tenemos spoilers Y ya hemos visto Todas las casas del pueblo Entonces lo que vamos a hacer Va a ser ir a guardar Como si no hubiera un mañana Y lo vamos a dejar aquí Bueno, voy a hablar con Jess A ver que me cuentan Hola, Jess He salvado al otro El viejo ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué quieres ir solo A la aterradora Casa de Tartu? Ya fui Ese golpe en la cabeza Te ha debido trastocar mucho más De lo que pensaba Tu cuerpo está curado Pero creo que aún te falta algún tornillo Qué bien Gracias Y bueno gente Eso ha sido todo Podéis darle un like Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente episodio De Alundra Hasta luego Chau 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 Chau